¿Qué es la asamblea? Para dar su apoyo a los colegas detenidos. En este momento es liberado, pero va a estar importante esclarecer toda esta situación para que la gente, muchos, puedan tener más elementos y juzgar de esa forma. ¿Presente la información entre ustedes acerca de un pequeño incremento que les daría el gobierno que se está analizando? Sí, nosotros hemos hablado en reiterados oportunidades, hemos venido desde hace mucho tiempo pidiendo reivindicaciones, ¿no? Así que esperemos que eso se pueda concretar lo más pronto posible. Lo que pasa es que esta situación de los colegas detenidos opacó los otros reclamos, pero los reclamos van a ser vigentes. ¿Habían de algún monto que sería del 15%? ¿No manejan ninguna información? No, lo que sí sabemos es la cuestión de las guardias, ¿no? Eso es importante. Incluso nos habían dicho en los montos, porque la guardia está muy desfasada. La verdad es que hay un desfasada grande en el tiempo, hablaba de un 100%. Eso es lo que se planteaba de las guardias. Y después se hablaba de los distintos horarios que harían, pasarían de 6 horas a 8 horas y, por lo tanto, el sueldo aumentaría en la misma proporción. O sea, no sería un aumento, sino sería más horas de trabajo y lo que correspondería por más horas de trabajo. Bueno, vamos a ver, nos ponen en contacto con el Ministerio para ver cómo responde Salud Pública con estos requerimientos que venimos hablando desde hace mucho tiempo. El grupo de médicos en la Asamblea se habló de intentar presionar para que se calme la carácter. ¿Lo piden eso ustedes también? ¿Qué dijo respecto a este tema? Sí, lo que pasa es que la carácter, según ya los juristas importantes en todo el país, es aberrante. Esto ya lo dijimos en Reitero de Oportunidades, que una carácter de dolo en el acto médico es única en toda la historia, digamos, judicial en la Argentina. Por eso nos parece aberrante, porque incluso el doctor Zaffaroni dijo que es un tema, hablando del dolo eventual, es un tema muy refaladizo, que hay una enorme discusión dentro de la justicia por este caso. Así que eso aplicarlo encima a un acto médico realmente parece aberrante. Y por eso hay que esclarecer a todo el mundo, vamos a traer juristas importantes para que se pidan sobre ese tema. Y esa es la idea, de eso se habló también, y es importante conocer la opinión de ella y para así, de esta forma, tener más alimento para tener una opinión. Mucha propiedad.